Si me dijera que tengo que subir al cielo para verte Que tengo que cambiar mi forma de quererte Para tenerte una vez más Si me dijera que tengo que entregar los años de mi vida Que tengo que dejar mis cosas más queridas Para tenerte una vez más No dudaría ni un minuto más en dar lo que me pidas Pues si me falta tu amor se va mi vida Y si alguien sabe cómo hacer haré lo que me digan Pues si me falta tu amor se va mi vida Mi vida Si me dijera que tengo que inventar un mundo diferente Que solo puedo ser tu amante como siempre Para tenerte una vez más No dudaría ni un minuto más en dar lo que me pidas Pues si me falta tu amor se va mi vida Y si alguien sabe cómo hacer haré lo que me digan Pues si me falta tu amor se va mi vida Mi vida No dudaría ni un minuto más en dar lo que me pidas Pues si me falta tu amor se va mi vida Y si alguien sabe cómo hacer haré lo que me digan Pues si me falta tu amor se va mi vida Mi vida No dudaría ni un minuto más en dar lo que me pidas Pues si me falta tu amor se va mi vida Y si alguien sabe cómo hacer haré lo que me digan Pues si me falta tu amor se va mi vida